Hola, ¿qué tal? Saludos. Bienvenidos. Aquí está el magazine Estamos Inder. En esta emisión estaremos rindiendo un especial homenaje a las madres. Gracias por acompañarnos. Estamos Inder, estamos contigo, estamos con toda. Bienvenidos. Hemos invitado a Lina Gómez Alzate, tal vez una de las karatekas más importantes en la historia de Colombia. Campeona suramericana, campeona centroamericana, además campeona mundial. Hoy, retirada de la actividad plena, hoy siendo una madre feliz, es un gran referente que queremos invitar a continuación. Aquí está. Bueno, Lina, cuéntanos cómo es habitualmente un día de la madre en tu hogar. Bueno, habitualmente un día de la madre en nuestro hogar es visitando a mi mamá, visitamos a mi suegra y nos celebramos el día mutuamente. Pero este es un día especial, un día donde será celebrado por mi esposo, mis dos hijos y el nuevo bebé que viene en camino. Así que será un día de almorzar, compartir, disfrutar y agradecer por un año más, por estos hijos y por un nuevo bebé. ¿Cómo es esa sensación de ser madre, de ser dirigente y de ser deportista en forma simultánea? Bueno, ser mamá, esposa, dirigente, entrenadora, todo a la vez es un reto. Pero es un reto que requiere disciplina y es algo que, de las cosas más grandes que aprendí del deporte. Se requiere tener un plan, tener un cronograma, qué voy a hacer cada día, cuando me levante, hay que madrugar, hay que hacer muchas cosas, pero sobre todo se requiere algo y es pensar en el otro. Como mamá siempre pienso, ¿qué es lo mejor para nuestros hijos? Como esposa, ¿qué es lo mejor para mi esposo? Y como entrenadora y dirigente, ¿qué es lo mejor para nuestros deportistas? Estas son las ideas que van todo el día dando vueltas en mi cabeza, ¿cómo hacemos para que estén mejor y para que estén bien? Así que es todo un reto, pero es un desafío que me apasiona, eso es lo mío. Hoy en día, ¿qué es lo que más extraña de tu exitosa carrera deportiva, donde le diste tanta gloria a nuestro país? De la carrera deportiva, la verdad es que no extraño nada, más bien recuerdo. Tengo los mejores recuerdos de unos años que dediqué con pasión y orgullo a representar mi departamento en mi país. Así que más que extrañar, es tener buenos recuerdos, poder ver fotos, videos, contarle historias a los alumnos, a los hijos. Es una de las mejores cosas que me dejó el deporte, los buenos recuerdos. ¿Cuál es el mejor consejo que has recibido de tu madre en todo tu vida? Bueno, de mi mamá he aprendido muchísimas cosas, muchísimas, pero hoy quiero resaltar tres. La primera es que nos enseñó a mis hermanitas y a mí a nunca quedarnos en la quejas, sino ver la oportunidad, tener ante todo la mejor actitud, creer que se puede, que se puede estar mejor, que se puede hacer excelente. Así que la actitud es algo que resalto muchísimo de ella. Lo segundo es que nos enseñó a ser generosas. Mi mamá siempre está pensando cómo ayudar, cómo dar, cómo hacer que los otros estén mejor. Ella siempre piensa primero en los demás que en ella. Y creo que para el deporte, para la dirigencia, para ser entrenadores necesitamos de eso, necesitamos generosidad y un corazón abundante y lleno para servir. Eso lo aprendí a mi mamá. Y tercero, yo creo que mi mamá nos enseñó siempre a ser agradecidas. Y la gratitud es algo que vino con nosotras y ella nos recalga constantemente. Ser agradecidos con las personas, con las instituciones, con todas las personas que están a nuestro alrededor ayudándonos y queriéndonos servir. Así que la gratitud es algo que a ella le dio. Bueno Lina, ya para terminar, un mensaje que le quieras compartir a todas las madres en este mes tan especial. A las mamás hoy les voy a decir primero que las felicito. Estamos haciendo una labor única, incomparable. Yo sé que hay veces sentimos que no es suficiente, que no estamos dando lo mejor. Pero tengan por seguro que ellos están felices con todo lo que nosotros hacemos, con el esfuerzo, con todo el amor que les damos. Mi mensaje hoy es que no nos demos por vencidas. Pongámosle a esta sociedad hijos e hijas con principios, con fundamentos claros. Estoy segura que la sociedad necesita gente diferente, gente buena. Y nosotros por lo menos en la casa queremos poner tres. ¿Usted cuánto se está poniendo? Mamá, vale la pena. Vale la pena lo que estamos haciendo. Y este esfuerzo aún en la cuarentena, de verdad que no ha sido en vano. Era un tiempo que ellos necesitaban nuestro y se lo estamos dando. Así que a todas las felicito y que tengan un feliz día de las madres. Sara Chaverra Zapata y su pequeño hijo Miguel Ángel nos enseñan a continuación cómo hacer actividad física en el hogar sin desatender el cuidado de los niños. Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar de la fórmula del bienestar. ¿Ya habían escuchado hablar de ella? Sí, la fórmula del bienestar está compuesta por tres elementos. El primero es la alimentación y es el 70%, el 20% es la actividad física y el 10% es el descanso. Vamos a iniciar con ese 70% que es el porcentaje más grande, que es lo que consumimos y lo que le damos a nuestro cuerpo. Y no solamente al mío, también al de nuestro hijo. Esa alimentación debe ser una alimentación balanceada, con micronutrientes y macronutrientes, darle mucha fruta. Adicionalmente a eso debemos de consumir mucha agua. ¿Y cuánto agua? Pues por cada 25 kilos me voy a tomar un litro de agua. Ojo, no solo yo, nuestros hijos también. La actividad física, que es el 20%, a mí me fascina. Cuando iba al gimnasio, la hacía con pesas. Ahora que estoy en casa, puedo trabajar con mi chico, desde aquí con mi portabebés. También bailamos y quemamos calorías. Hace tres años, cuando mi bebé estaba más pequeño, participé en un concurso de baile con un grupo de mujeres. Y el 10% es el descanso. Ese descanso debe ser un descanso consciente. Les aconsejo de que apaguemos el televisor y el celular mínimo 30 minutos antes de irnos a la cama, para que nuestro cerebro se programe y puedan descansar profundamente. Una de nuestras formadoras, se llama Nasli Botina, comparte a nombre del INDER el siguiente mensaje. En el INDER compartimos la felicidad con el resto de la ciudad por celebrar juntos este mes de las madres. Una fecha que nos invita a conmemorar no solo hoy, sino todos los días el papel fundamental de las mujeres como eje de las familias. Mamá, gracias por todo. Disfruta cada momento, reconcíliate contigo, aprecia tu trabajo, recuerda que eres realmente valiosa. Y para que tengan conocimiento de nuestra actividad permanente aquí, en el magazine Estamos INDER, les compartimos esta, nuestra agenda. Prográmate con nuestro Facebook, arroba INDER Medellín. Lunes 18 de mayo, clase de aeróbicos, 8 de la mañana y 7 de la noche. Martes 19 de mayo, actividad física para adultos mayores, fuerza y resistencia, 9 de la mañana. Curso de caricatura, segunda sesión, 5 de la tarde. Miércoles 20 de mayo, clase de taewo, 8 de la mañana y 7 de la noche. Jueves 21 de mayo, actividad física para adultos mayores, rumba folclórica, 9 de la mañana y 5 de la tarde. Viernes 22 de mayo, multiclase de actividad física, 8 de la mañana y 7 de la noche. Sábado 23 de mayo, actividad física para madres gestantes, yoga prenatal, 9 de la mañana. Y el día de hoy quiero hacerles una invitación muy especial a las mamás gestantes, con motivo de la celebración del mes de las madres, para que se unan con nosotros a la clase de yoga prenatal, el 23 de mayo, por Facebook en arroba INDER Medellín, recordándoles la importancia de la práctica de yoga durante la gestación. Entonces los esperamos, 23 de mayo, 9 de la mañana, por el Facebook, arroba INDER Medellín. Recuerda que el INDER se siente en casa. Sábado 23 de mayo, caminada virtual, Embalse Río Grande 2 y el Peñón de Entre Ríos, 11 de la mañana. Domingo 24 de mayo, actividad física para personas en condición de discapacidad, trabajos isométricos, 11 de la mañana. Varios talentosos artistas de la ciudad nos regalan fragmentos de canciones dedicadas a las madres. Aquí está nuestra serenata. Para tu amor, lo tengo todo, desde mi sangre hasta la esencia de mi ser. Y para tu amor, que es mi tesoro, tengo mi vida toda entera a tus pies. Y tengo también un corazón que se muere por dar amor. Y que no conoce... Hola, soy Anderson Henao. Y quiero enviarle un saludo muy especial para todas las mamacitas en su día. Hoy desde Magazine estamos INDER. Espero lo disfruten muchísimo y con gusto. Suénele duro muchachos, póngale el alma es de gallo, que le hace que se despierte toditito el vecindario. Suénele duro muchachos, póngale el alma es de gallo. Suénele duro muchachos, póngale el alma es de gallo. Suénele duro muchachos, póngale el alma es de gallo. Cantaré por una sola razón. Ver la luz que enciende tu corazón. Hola mi gente, les habla Fernando González. Y un saludo muy especial para todas las madres en este su día clásico. ¡Qué maravilla, qué maravilla! ¡Cómo no! ¡Venga! ¡Lindas! Pa' bailar y gozar. Y estamos en Magazine Inter. Un abrazo para todas en su día clásico. Abuelitas, mamás, a todas ellas, un abrazo. Divino ha sido el tiempo desde que nos conocimos. Y hoy te canto, esposa mía, por darme tanto cariño. Hemos sido desde amantes hasta dos buenos amigos. Eres como el par que al navegar te enseña el camino. Le diste calor y felicidad a mi hogar querido. Y la bendición. Aquí finaliza nuestro magazine Estamos Inter. Un abrazo muy especial a todas las madres del mundo. Y precisamente los vamos a dejar con las siguientes imágenes, con los siguientes mensajes llenos de ternura, llenos de inspiración. Estamos Inter, estamos contigo, estamos con toda. Hasta la próxima. Mami, te tengo una sorpresa. Cuéntame. Feliz día de la madre, te amo. Yo te amo, mami, amor. Feliz día, mami. ¡Feliz día, mamá! ¡Feliz día, mamá! ¡Feliz día, mamá! ¡Te amo demasiado! ¡Feliz día! ¡Gracias a vos! ¡Mami, es el día de la madre! ¡Feliz día, te amo! ¡No, ya mamá te amo mucho!